La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com Presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias, en vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. ¡Comenzamos! Pulso Noticias directo transmitiendo desde cabina de Pulso Noticias precisamente en Jalpa, para todos ustedes que realmente nos hacen favor de sintonizarnos, igual traemos así como la jaqueca como la cruda de que ganó Donald Trump ¿verdad? Este hombre que permite de alguna manera la recuperación a los republicanos de la presidencia de los Estados Unidos que cayó sin duda alguna como un balde de agua helada a la comunidad mexicana la que vive de aquel lado de la frontera y por supuesto la que está también de este lado, pero bueno la vida tiene que continuar y los mexicanos podemos enfrentar un gobierno como el que puede implementar Donald Trump porque lo hemos hecho a la vez a lo largo de la historia con otros que también ha sido o han representado en su momento una amenaza para esta comunidad, insisto la que vivimos de este lado y que dependemos lamentablemente de mucha que está de aquel lado de la frontera muchas gracias por acompañarnos estamos ya transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Pulso Noticias en Jalpa saludo a Teodoro en este mitad de semana de la semana número 45 hay en La Marca el día 314 y la distancia para el cierre de este 2016 es solamente 52 días y contando me acompaña como cada tarde Jesús El Chapo Esparza en la producción técnica de este programa le comento a usted que escucha y atiende el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello a los calerenses lo hace en una audiencia pública me queda claro que la región que continúa es esta del sur de Zacatecas solicita gobernador a director de Pemex donación de mil toneladas de asfalto para mejorar calles y también caminos diputados aprueba iniciativa de Claudia Anaya diputados federales sobre centro de justicia para mujeres le comentario a usted que existen casos de sida en el sur del estado aunque no hay así con enumeración con una cantidad por respeto a quienes son portadores de esta enfermedad pero la jurisdicción sanitaria confirma efectivamente varios casos de sida en toda la región el servicio nacional de empleo cerrará el año con gran cantidad de apoyos platicamos hoy con el encargado regional de este programa seguridad pública en Jalpa atiende solo el 400 reportes de manera semanal bueno le comento a usted que dio inicio a la segunda semana nacional bucal es otra imagínese usted de las denominadas obras del centenario ya sabe usted las glorietas estas que en algún momento les llamaron de la muerte que está en pésimas condiciones pareciera que los alcaldes como no les costó nada y yo no sé si sea política o no verdad como la hizo otro nivel de gobierno las tienen pero totalmente olvidás hoy hablaremos de la de Moyagua Hillary Clinton ofrecía ofrecía Donald Trump trabajar con él por nuestro país el Senado invita también al presidente electo de los Estados Unidos a una reunión precisamente de trabajo que le parece a usted pero vamos a la información si le parece le comento a usted oye Chapa no está así como que estoy allá escucha y atiende el gobernador Tello a calerenses lo hizo insisto yo en audiencia pública el gobernador escuchó las peticiones e inquietudes de los ciudadanos y ofreció empatar proyectos con el ayuntamiento para realizar mejores obras el gobernador Alejandro Tello reiteró su compromiso de construir un puente de acceso a este municipio este miércoles el gobernador Alejandro Tello escuchó y atendió hombres y mujeres calerenses durante la primera audiencia pública realizada en el municipio quienes le solicitaron apoyo en temas relacionados con el campo el empleo la educación e infraestructura tal y como se ha hecho en las audiencias públicas anteriores el mandatario ofreció dar soluciones a la brevedad y canalizó las peticiones e inquietudes con los secretarios del ramo o en su caso el funcionario público encargado de atender el tema en territorio calerense ante las y los ciudadanos reunidos en el centro de desarrollo comunitario el gobernador Tello reiteró su compromiso de campaña de construir el puente de acceso al municipio para que los conductores no expongan su vida al cruzar escuche usted la autopista también el gobernador Tello se reunió ahí en calera con perdón se reunió hoy este día quise decir con diputados y solicitó con respecto integrar un presupuesto que permita cumplir los compromisos de igual manera y dejar la discusión del presupuesto de egresos para el próximo año y con el objetivo de tener cercanía con los legisladores locales el gobernador Alejandro Tello se reunió con los líderes de las bancadas de los partidos representantes en el Congreso del Estado en el encuentro el mandatario les hizo una solicitud respetuosa a respaldar las gestiones y lograr un presupuesto 2017 que garantice el cumplimiento de los compromisos que adquirió con la ciudadanía zacatecana en educación en salud en seguridad pública infraestructura básica y por supuesto desarrollo social principalmente el titular del ejecutivo estatal recordó a los diputados que su apoyo como legisladores permitiría que el presupuesto se convierta en una política pública de reactivación e instrumento para la generación de empleos y derrame económica precisamente en la entidad asimismo hizo un llamado respetuoso para que en los próximos días se someta a discusión y posible aprobación del sistema estatal anticorrupción que presentó desde los primeros días del mes de octubre pasado bueno déjeme decirle a usted que ahora sí le comento que solicita el gobernador Alejandro Tello al director de Pemex la donación de mil toneladas de asfalto para mejorar las calles y también los caminos el gobernador se reunió con el titular de la parestatal quien anunció una próxima visita precisamente a Zacatecas también le plantearon problemáticas de gasolineros zacatecanos el gobernador Alejandro Tello se reunió con el director general de petróleos mexicanos Pemex José Antonio González Anaya a quien solicitó una donación de mil toneladas de asfalto para atender múltiples necesidades de calles y caminos de todo el estado a lo cual hubo una respuesta favorable y en los próximos días se conocerán detalles de este apoyo el mandatario informó que también pidió a la empresa para estatal la donación de cuarenta mil litros de gasolina y ochenta mil litros de diésel para la función de áreas de gobierno en seguimiento a una petición que ya se había hecho de manera formal es decir por escrito el gobernador Tello externó que además la Secretaría General de Gobierno Fabiola Gilda Torres Rodríguez externó a González Anaya en inquietud del gremio gasolinero de Zacatecas en la cual se debe surtir de combustible que venden en Manzanillo es decir deben lidiar con largas distancias lo cual bueno pues les aumenta muchos costos corren mayores riesgos ya han sido asaltados en varias ocasiones y por ende se ha provocado desabasto de gasolina para la población ante ello el gobernador apeló a la voluntad del director general de Pemex para que gasolineros locales puedan encontrar una forma más cercana y eficiente de poder surtir sus estaciones de servicio explicó también que se le pidió al funcionario federal si atienda el cierre escuche usted de una estación de servicio en Jalpa la cual no funciona desde el año desde hace año y medio y Alejandro Tello dijo que si bien es un asunto de particulares lo importante es que al final de cuentas le pega a la población jalpense porque debe de ir a surtir combustible lejos de la cabecera municipal situación que le representa costos y también incomodidades déjenme decirle pues que vamos a darle un aplauso al señor gobernador y ojalá y sea rápida la devolución del servicio aquí en Jalpa de la gasolina que válgame Dios dicho sea con todo respeto como hemos sufrido quienes tenemos la necesidad de usar combustible el gobernador Tello aseguró pues de parte del director de Pemex que hubo una respuesta favorable a todos los planteamientos en el sentido de que se analizarían las demandas sé que el día de mañana se verán convertidas en realidad le pedí mucho que antes del cierre del ejercicio pudiéramos recibir este tipo de apoyo para atender muchas necesidades de calles y caminos de todo el estado lo cual es una solicitud sentida de la gente agregó el mandatario así que esta es una buena noticia está trabajando en todo imagina usted de lograrse las peticiones del gobernador que le hizo el director de Pemex como son mil toneladas de asfalto para mejorar las calles y los caminos yo no conozco una situación que nos hubiera cambiado la imagen como en Jalpa allá por el año dos mil si no me equivoco dos mil uno no recuerdo con esa exactitud en tiempos de don Fernando que llegaron y pavimentaron prácticamente todo el barrio del Rosario lo hicieron en días y bueno la imagen cambió es el mismo gobierno lamentablemente que se ha encargado de irlo destruyendo este pavimento verdad que bueno pues no se previó para el futuro el otro tema de la gasolinera de Jalpa que ojalá y pueda resolverse pronto y que el gobernador personalmente lo planteó así que está en la víspera la solución de la gasolinera de Jalpa el gobernador metió la mano muy bien déjeme decirle a usted precisamente que Claudia Naya también diputada federal bueno pues logró la aprobación de la iniciativa sobre centros de justicia para mujeres en el palacio legislativo le comento ayer el pleno de la cámara de diputadas aprobó la iniciativa de la legisladora Claudia Naya para garantizar que los centros de justicia para mujeres brinden una atención integral para aquellas víctimas de la violencia existen 26 centros de justicia para mujeres repartidos en 19 estados de la república y con esta reforma a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia las entidades federativas que aún no cuenten con estos centros especializados deberán crearlos y los estados que ya tienen deberán mantenerlos explicó precisamente la legisladora la propuesta de la diputada para agregar un capítulo en específico sobre el objetivo las funciones y las obligaciones de los centros de justicia enriquece la ley general en materia y además armoniza nuestra legislación acorde con la convención de Belén do para que consiste en garantizar a plenitud los derechos humanos de las víctimas que le parece a usted pero bueno déjeme decirle a usted que en Jalpa esto es algo muy interesante bueno no en Jalpa es prácticamente toda la región parte de Vía Nueva Tabasco Guanusco Jalpa Pozol Juchipila Moyagua Mezquital del Oro Nochitlani y Apulco le comento que los casos de virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida el SIDA se encuentran distribuidos en los 11 diferentes municipios del sur del estado es decir prácticamente en toda la zona existen le comento que por respeto a la gente no manejan cifras al público las cifras lo que sí te puedo decir es que sí existen casos de SIDA en la jurisdicción a pesar de que no se dio el número preciso de los casos existentes de VIH en la zona de los servicios de salud en Zacatecas reportan que actualmente se encuentran en tratamiento pacientes afectados por el virus los cuales reciben una atención médica constante así mismo se les brinda la información necesaria a los afectados y sus familiares sobre esta enfermedad el uso del condón y el cuidado ante las transfusiones sanguíneas son sin duda alguna las medidas preventivas más recomendadas para los distintos centros de salud así lo mencionó el doctor Sergio Arturo Camacho director de la jurisdicción sanitaria 09 el próximo 25 de noviembre se realizará el día de la detección de la lucha contra el SIDA donde los servicios de salud están invitando a los pacientes a realizarse pruebas diagnósticas de VIH SIDA dijo que el primero de diciembre se conmemora el día mundial de la lucha contra el SIDA y ante ello pues los distintos centros de salud y hospitales comunitarios realizan ya periódicos murales pláticas a grupos más vulnerables y otro tipo de acciones con el fin de hacer la reflexión sobre esta enfermedad insisto que está presente ya lamentablemente o en la zona y bueno déjeme decirle a usted que hoy se conmemoró precisamente aquí el centenario apenas de la toma de Zacatecas y con ese motivo muchos festejos por parte del gobernador Miguel Alonso entre otros la construcción de glorietas que causaron malestar que en el tema político fueron ahí pero lo cierto es que estas están llenas de baches llenas lamentablemente de maleza y bueno baches de gran tamaño escombro a las orillas y falta de mantenimiento en lo general lo que se observa en la glorieta perteneciente al municipio de Muyagua pero ya hablamos de la de Jalpa hablamos también de la de Guanosco hablamos de la de Villanueva y bueno ahora la de Muyagua lamentablemente también se ha convertido ya además de la imagen en una molestia para los automovilistas sin lugar a duda pues las glorietas del bicentenario corrijo yo dije centenario es el bicentenario del sur del estado se encuentran pues en olvido este total como muestra de ello está la del municipio de Muyagua al pasar por ese lugar se observa la gran cantidad de baches incluso con profundidad hasta 30 centímetros escucha usted y más de un metro de longitud el escombro a las orillas de la carretera federal también provoca que los conductores pues quieran hacer este maniobras de evasión que disminuyan su velocidad y todo esto bueno con fin de esquivar los problemas que se generan ante estas grandes cantidades de hoyo uno de los afectados que ya viaja por esta ruta Antonio N es conductor de combis expresó que anteriormente ya se han quejado ante las autoridades correspondientes y a pesar de ello bueno pues no ha habido ninguna labor para evitar el descontento de los automovilistas esto tiene así ya más de un año primero fue un pequeño agujero ahora la mitad de la glorieta está convertida en una coladera hasta que pase un accidente el gobierno sin duda alguna querrá remediar el problema yo le hago un llamado a las alcaldías no soy quien para hacerlo pero yo digo una cosa bueno este tipo de obras de acuerdo las construyó el gobierno de acuerdo fueron obras muy criticadas por parte de los ayuntamientos pero ¿sabe qué? ya se aplicaron los recursos mal o bien caras o baratas ya están entre nosotros las glorietas yo creo que sí deben ser responsables los ayuntamientos y las autoridades municipales de darles cuando menos un mantenimiento no les cuesta nada porque final de cuentas es la imagen del municipio y no es la imagen del gobierno la que hoy digo por niveles hablando del gobierno que fue quien las construyó la que está de por medio está de por medio y la seguridad de los ciudadanos que vivimos en esta zona y que los usamos de veras a los ayuntamientos arreglen por favor las glorietas que están el mal estado que se vayan a quejar ¿verdad? de que no les gustaron bueno está bien yo no digo que que no tendrá sus críticas y sus asegúnes pero bueno este asunto sin duda alguna es de relevancia oiga le comento que el servicio nacional de empleo cerrará el año con gran cantidad de apoyos el servicio nacional de empleo del estado ha brindado apoyo a 500 personas tan solo en el municipio de Jalpa actualmente el sistema nacional de perdón el servicio nacional de empleo se encuentra en el cierre anual de cada uno de los distintos programas como lo son cursos de capacitación y práctica laboral los cuales bueno pues se han llevado a cabo en Moyagua Pozol Tabasco Nochitlán y Jalpa por el momento se está trabajando en distintos proyectos que siguen beneficiando a las familias zacatecanas para el próximo año y el mes de diciembre los trabajos realizados por el servicio nacional de empleo destinados a personas desempleadas con edad desde los 16 a los 70 años de edad o más en los cuales se incluye a personas con discapacidad y adultos mayores en el programa llamado Abriendo Espacios el sistema nacional de empleo ofrece pues esa oportunidad no solo dentro del municipio o estado sino también en países extranjeros como Canadá y Estados Unidos bueno déjeme decirle usted que platicamos con Rogelio Gómez Martínez quien es coordinador del servicio estatal del servicio nacional del empleo quien nos da algunos detalles sobre esta importancia o este tipo de apoyos muy buenos días platíquenos cuáles son los los programas que se tienen en puerta para las regiones del sur del estado de Zacatecas en cuestiones de empleo bueno pues buenos buenos días este ahorita pues prácticamente ya estamos en el cierre de ejercicio de este año están concluyendo cursos de capacitación en la práctica laboral en la en la en Ochislan en Moyagua en Aposol en Tabasco y en Jalpa así como también pues se van a iniciar otros cursos de capacitación para el autoempleo en Apulco en Apulco en Jalpa en Tabasco y en Guanusco además de algunos proyectos que hay de fomento al autoempleo que se van a que se están trabajando pues para su entrega hasta el próximo mes de diciembre ya para para cerrar este año fiscal ¿quiénes pueden participar en este tipo de programas? pues toda la persona este principalmente nuestros proyectos o programas están destinados a la persona desempleada este para la persona que está en búsqueda del empleo es una buena opción acercarse a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo ya que también se cuenta con vacantes para trabajar este en el extranjero en Canadá y algunas para los Estados Unidos ¿hay algún límite de edad? regularmente las que son para trabajo del extranjero son de 22 a 40 años este para los programas que tenemos aquí para la región pues son de 16 años hasta que la capacidad de la persona lo permita hacer los trabajos hasta 50 60 o hasta 70 años incluso tenemos un programa que se llama abriendo espacios donde se le da la apertura a las personas adultos mayores y a las personas con alguna discapacidad ¿cuáles son los programas que se han estado realizando dentro de JALPA? en JALPA prácticamente es el programa de fomento al autoempleo este el programa de trabajadores temporales a Canadá este el programa de capacitación para el autoempleo y capacitación en la práctica laboral ¿aproximadamente tiene una idea de cuántas han sido los beneficiados de este tipo de programas? pues aproximadamente son alrededor de unas 500 personas ¿de cuánto es el apoyo o varía el apoyo que resuelve? el apoyo varía unos apoyos son de entre los 1860 pesos y otros son hasta de 2590 y unos hasta 3190 pesos son varía muy bien ¿algo más que usted quiera agregar? pues que estén al pendiente de de los programas que que se tienen aquí en la región que es en JALPA Tabasco Cuchipila Moyagua Mezquital del Oro Mochislana Apulco Joaquín Amaro Tabasco déjeme decirle que hizo pues la invitación a los ciudadanos que actualmente se encuentran sin opciones de empleo pues acercarse a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo que están en las instalaciones del edificio Palipal aquí en JALPA donde con gusto bueno pues se les buscará una opción ante la necesidad del interesado y bueno déjeme decirle usted que Seguridad Pública atiende 400 reportes aquí en JALPA el número de reportes recibidos por Seguridad Pública del municipio va de los 230 a los 400 mensuales donde los escándalos envía pública activación de alarma personas agresivas reportes de familiares atención a enfermos o lesionados son los que encabezan los reportes policíacos en entrevista con Sergio Valdivia Vázquez director de Seguridad Pública informó que el número de reportes varían en el mes de septiembre se presentaron 236 donde la activación de alarma se encabezó el listado con 21 reportes durante el mes en segundo lugar se encontró la atención a personas enfermas o lesionadas también 21 casos y en un tercer lugar los escándalos en la vía pública con 15 los reportes familiares y personas agresivas forman parte también del cuarto lugar en el orden y hemos llegado a recibir hasta 400 reportes o más de manera mensual casi siempre varía el tipo de reporte agregó el director de Seguridad Pública Valdivia Vázquez por último el director expresó que se está trabajando para atender de manera oportuna y rápida cada uno de los distintos reportes recibidos sin importar la hora en que se susciten ya que bueno pues su deber es cuidar el bienestar de los jalpenses y bueno déjeme decirle rápidamente que dio inicio la segunda semana de salud bucal el programa ejecutado por los servicios de salud en el estado de Zacatecas tiene como objetivo crear conciencia en la población sobre la importancia del cuidado de la higiene bucal la primera semana de salud bucal se realizó en el mes de abril como forma de reforzamiento la jurisdicción sanitaria 05 dio inicio también a la segunda semana donde se está trabajando en los 11 municipios en los cuales se han realizado desfiles en conmemoración a la salud bucal se han también desarrollado cronogramas de actividades donde las autoridades correspondientes supervisarían las unidades para conocer la forma en que se está llevando a cabo y si de verdad se está implementando las acciones necesarias en medicina preventiva con enfoque en salud bucal las dentistas o los dentistas pertenecientes a los hospitales comunitarios y centros de salud están asistiendo durante esta semana a las diferentes escuelas de los municipios a brindarles pláticas informativas sobre la importancia de la higiene bucal así mismo enseñan a los alumnos las diferentes técnicas de lavado dental el uso del hilo dental entre otras actividades y bueno déjenme decir que la nota del día de hoy es la cruda con la que nos levantamos muchos de los mexicanos si no me refiero a que ayer nos hubiéramos puesto una guarapeta sino que más bien a que era como el clásico entre chivas y el américa la gente le iba a x partido a los demócratas porque bueno hillary clinton se había enfocado y se había bueno pues proyectado como la defensora de los inmigrantes cosa que le cayó bien a la comunidad mexicana pero bueno el asunto era de interés interno en los Estados Unidos de Norteamérica donde tuvieron bueno su proceso electivo y donde la mayoría decidió una situación muy rara porque en votos hillary clinton saca más votos que donald trump pero allá lo que vale son el número de delegados y cosas así pues con las que se contabiliza aquel sistema pero bueno hillary clinton ya reconoció y ofreció a donald trump trabajar con él por nuestro país tras unas elecciones polémicas cerradas sorpresivas donald trump se alzó con el triunfo de la casa blanca lo que lo convierte en el presidente de la república número 45 hillary clinton aceptó la derrota y bueno este día se presentó en nueva york donde dio un conmovedor discurso a medios de comunicación amigos y familiares agradeciendo por el apoyo incluso buscando una colaboración con trump para ayudar a los estados unidos ayer por la noche felicité a donald trump y le ofrecí trabajar con él por el bienestar de nuestro país espero que sea un presidente exitoso para todos los estadounidenses es como debe sin duda alguna de hacer le comento yo a usted que el senado por su parte invitó ya a donald trump a una reunión de trabajo le comento que la cámara de senadores en méxico extendió ya una invitación al presidente electo de los estados unidos donald trump a fin de sostener la reunión de trabajo para fortalecer la relación bilateral comercial y de respeto entre méxico y eeuu anunció el presidente de esta cámara legislativa pablo escudero pues no que no no que nos había caído mal que lo hubiera traído peña y todo lo demás como crees que esté luis videgaray verdad que le costó hasta la chamba por ejemplo en la secretaría de hacienda pero que al final de cuentas bueno pues tenía razón muchos en este país dicen bueno el único que le atinó fue el presidente enrique peña nieto bueno a diferencia de todos los mexicanos que estamos inconformes con esto bueno el senador de la república extendió pues esa invitación al senador trump perdón al señor trump para que establezca una relación de trabajo con las autoridades mexicanas que parte del reconocimiento de la profunda independencia existente entre los dos países pero que privilegíe el diálogo constructivo la negociación y el respeto mutuo señoras señores así es como llegamos hoy a la parte final de el programa me quiero sumar también a este la el duelo de alguna manera extendemos el pésame a la familia de quien fuera presidente dos veces en Juchipila y se hayas hurtado quien bueno nos informan falleció este día vaya nuestra condolencia al pueblo de Juchipila que está de luto pues ante esta irreparable pérdida gracias por su atención nos escuchamos pronto buen día www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias ahora ya estás informado Pulso Noticias síguenos nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región Pulso Noticias gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com